Música Bueno, los reportajes, o sea, las buenas historias, las grandes historias interesarán siempre, al margen incluso del periodismo, o sea, las historias ya son una cosa al contar las historias que nos pasan, que nos afectan y que afectan al ser humano, es consustancial al ser humano desde la tribu Eso sigue interesando ¿El gran reportaje sigue interesando? No tengo una más mínima duda de que sí, porque es parte de contar bien esas historias y de cómo hacerlo Mentiría si dijese que la crisis no ha afectado y no hemos recortado y seguimos produciendo exactamente lo mismo y con la misma riqueza de medios y de posibilidades que había hace unos años No es verdad, se ha recortado Las grandes historias no están necesariamente en Siria, en el Congo Pueden estar aquí y ni siquiera en los barrios pobres, pueden estar en los barrios ricos en la vecindad Hay grandes historias en los personajes colaterales de casi todo Entonces la cuestión es contar la historia buena, encontrarla y en la medida de las posibilidades de cada medio, pues abordarla Básicamente lo que aportan, creo, es perspectiva y color La perspectiva entendida como tiempo, tenemos un poquito más de tiempo, no mucho más porque las semanas pasan que no da tiempo Pero tenemos un poquito más de tiempo que ellos con lo cual podemos, a partir de las noticias de actualidad sean las que sean o de las de más interés hacer un enfoque diferente Hacemos otro ángulo, buscamos qué han dado los periódicos Los periódicos han ido por aquí Oye, pues se han quedado por medio de las historias colaterales O sea, esas historias que no son exactamente la noticia que ya la dieron sino los personajes que se han quedado Este policía, este investigador, este científico Todo lo que va por detrás y le damos otra visión porque como tenemos un poquito más de tiempo, lo puedes hacer Yo soy muy apasionada de esto De esta profesión, del periodismo y de este oficio Entonces yo me iría a cubrir casi todo Las historias que más me gustan No es que no me siento capaz de elegir un tipo de tema un tipo de historia, ni la ciencia, ni la política ni el reporterismo de guerra No, no, no es un tema A mí me gustan mucho las historias que me sorprenden Me gustan mucho los personajes colaterales Las pequeñas historias en las que no reparas y de repente las ves en otro medio incluso Las ves y dices, ostras, qué buena historia Esta me hubiese gustado hacerla Esto me pasa mucho y creo sinceramente que en España se cubre bastante bien Es de buscar no solo a nosotros sino buscarlo Otra cosa es luego dices Bueno, es que desde el punto de vista de la actualidad o de la noticia Pues claro, también me gustaría dar un montón de scoops Me gustaría entrevistar a la infanta Cristina Así me encantaría Como a todos ¿Sabes? Hay muchas cosas que tienen que ver con el scoop con la pequeña exclusiva con tal que a todos nos encantaría hacer Un listado enorme Pero francamente, cubrir una historia es que me parece que casi todas Yo he hecho muchas y muy diferentes temas Con científicos, con políticos en sitios con expertos en elefantes Da igual, o sea, de todas De todas, en todas he aprendido En todas he encontrado una historia interesante de contar Y todas me han resultado satisfactorias Pues varía cualquiera Gracias 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 Gracias